Las ruedas embarradas Con pasos apagados elegir a la esquina Donde se mezclen luces de luna y almacén Para que baile embalse detrás de la hornacina La pálida marquesa y el pálido marqués El último organito gira de puerta en puerta Hasta encontrar la casa de la vecina muerta De la vecina aquella que se cansó de amor Y allí molera tangos para que llore el ciego El ciego inconsolable del verso de Carriego Que fuma, fuma y fuma sentado en el húmbara Tendrá una caja blanca en un último organito Y el asma del otoño sacudirá su son Y adornarán sus tablas cabezas de angelitos Y el eco de su piano será como un adiós Saludarán su ausencia las novias encerradas Cubriendo las persianas detrás de su canción Y el último organito se perderá en la nada Y el alma del surio se quedará sin voz El último organito Irá de puerta en puerta hasta encontrar la casa De la vecina muerta De la vecina aquella que se cansó de amar Y allí molera tangos para que llore el ciego El ciego inconsolable del verso de Carriego Que fuma, fuma y fuma sentado en el húmbara Que fuma, fuma y fuma sentado en el húmbara ¡Suscríbete al canal!